Don Erick Lóñez, ¿por qué tan callado? Porque, muy buenas tardes. ¿Vas a reflexionar, Susa Prisa? Sí, estoy reflexionando en lo que voy a decir. Porque he pensado durante todo el día, o sea, cómo decir las cosas de forma respetuosa, pero sin andar con, ¿cómo se dice? Con medias tintas, con rodeos. Y es muy difícil, porque uno tiene que basarse en lo que escucha, en lo que ve. Todo a la distancia, sí. Sí, a la distancia es difícil. Sin embargo, uno puede sacar conclusiones, Roy, y amigos que no escuchan. Y leer entre líneas, interpretar. Leer entre líneas y ver las cosas. Primero, razón por la que, primero, mi opinión es, la dirigencia se está equivocando. Se está equivocando y se está equivocando gravemente. No por la salida de Justin, porque el técnico perdió tres partidos seguidos, y eso puede suceder. Aunque yo eso no lo comparto, porque un técnico que hace un año ganó un campeonato no puede pasar de ser malo a bueno en ocho meses. Pero entendemos que el fútbol es así. Sí, lo del homenaje y eso, yo creo que fue falta de protocolo. Igual que despedir a alguien mientras no ha llegado al país, eso yo nunca estaba de acuerdo. Y ayer, perdón, Erick, que lo interrumpa, cuando los medios de comunicación abordaron a Justin cuando llegó aquí al aeropuerto, dice que él empezó a llamar a los directivos, y a llamar y llamar y llamar, no le contestaron hasta mediodía, y por teléfono fue que le dijeron que ya no iba a continuar. Sí, hay cosas que yo no entiendo por qué se hacen de esa forma. Pero por eso te digo, es complicado opinar desde afuera, porque en mi posición, yo en esa posición hubiera esperado que llegara, convoco a una reunión el día siguiente, y le digo, mira, estás afuera porque has perdido tres partidos, o por esto y esto y esto. Pero debe ser muy feo, porque yo lo viví cuando quitaron a Pinto viniendo de Trinidad. Venir en el avión con esa zozobra, llegar al aeropuerto, llegar que toda la prensa esté, y usted no estar bien enterado de la cosa. Yo creo que hay cosas que se hacen por una cuestión de cortesía, de protocolo, de manejo, de lealtad, de muchas razones. Pero bueno, no se hizo así. Pero entiendo que a Justin lo hayan quitado. Lo que yo no entiendo es, Roy, y yo entiendo también, nosotros dos tenemos personalidades diferentes, y en algunas cosas tenemos diferentes formas de verlos. Debería ver las cosas. Yo le digo una cosa, David Ramírez no jugó en Trinidad y Tobago porque tenía dolor de cabeza. Ese fue el argumento que se dio. Yo he escuchado lo que ha venido diciendo Christian, lo que dijo Miguel Agüero hoy, que me parece muy bien lo de Miguel Agüero hoy en Sensación Deportiva. Pero asumiendo que fuera por un dolor de cabeza, o sea, que David Ramírez, el goleador, pidiera que no jugar por un dolor de cabeza, entonces yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, amigos oyentes, los que han jugado toda la vida, los que me jenguearon, no como profesional, los que me jenguearon, díganme, una vez en la vida, en que alguno de ustedes haya estado en una mejenga y un compañero de ustedes haya dicho, me voy porque me duele la cabeza. En una mejenga común y corriente, de barrio, entre compañeros, de Fútbol 5, me voy porque me duele la cabeza. Se puede ir porque se dobló un tobillo, porque tuvo un esguince, por lo que sea, porque se le bajó el azúcar, por lo que lo llama la mamá, pero no porque le duele la cabeza. Y estoy hablando de mejenga, y yo en mis 15 años que estuve en primera división, nunca, nunca, ni con la selección, ni con el Zapriza, ni con Carmelita, ni con Cartago, escuché a un jugador en un previo decir que no jugaba porque le dolía la cabeza. Eso nunca yo lo he escuchado, ni lo escuché. Eso es falta de compromiso. Y si es solamente una excusa para desviar, y no fue eso lo que pasó. Bueno, yo estoy hablando de la versión que dieron. Entonces me tengo que basar. Si no dan la versión como es, ya cada uno que asuma su responsabilidad. Y si de uno se tiene que basar en lo que escuchó, en lo que dicen los medios, en este caso del Zapriza. Y me duele sobremanera que un muchacho como Ayer Ramírez, que tiene sus condiciones, pero que también tiene sus actos de indisciplina, que fue a Francia y se devolvió, y usted y yo, Roy, sabemos por qué se devolvió, porque también tuvo actos de indisciplina en Francia, y viene aquí, y asume el liderazgo en un camerino cuyos valores son la disciplina, el compromiso por la camisa, el respeto por el Zapriza, el respeto por las generaciones que han jugado ahí, el respeto por la afición, el respeto por los dirigentes, y el respeto por la gente que fundó ese equipo con base en esos valores. Entonces, yo jamás estaré de acuerdo en que se le respete a un jugador con esas características y con esos rasgos de indisciplina y falta de compromiso con la institución, se le respete y se le deje y se le premie teniéndolo ahí y quitando a un entrenador para calmar los aguas porque un jugador libera a un grupo de chamacos rebeldes que todavía no han hecho nada para mí porque ganar un campeonato lo gana todo el equipo. Hay que ver qué tanta injerencia han tenido en ganar un campeonato. Y yo le voy a decir una cosa, Diego Estrada, le voy a decir con muchísimo respeto y se enoje quien se enoje, ¿cuántos partidos ha jugado en el Zapriza? ¿Y cuántos años tiene ahí? En el Zapriza. ¿Cuántos partidos ha jugado? Compáremelo usted con Walter Centeno o con Juan Callazo o con Oscar Ramírez que llegaron y jugaron siempre. ¿Cuántos partidos ha jugado Diego Estrada? Si no está lesionado, está enojado. Si no está enojado, está expulsado. Si no está expulsado, juega un partido, aparece cinco minutos y después no aparece. Y ahí está y no pasa nada. Y le voy a decir David Vega, un jugador que tiene sus condiciones pero que no le da un paso de gol a nadie. Y ahí está, es parte de ese grupo. Le voy a decir, yo no puedo entender como un jugador como Jordan Smith dura cuatro años en el Zapriza ganando un buen salario y no sabe centrar. Y le voy a decir, sí, ya se fue. O sea, ya se fue Roy. Pero cuatro años sin saber centrar. Yo le voy a decir una cosa, cuando yo llegué a Primera División no sabía sacar, pero duró un año sin saber sacar. Al año siguiente ya sabía sacar y después lo fui mejorando. O sea, uno no puede pasar cuatro años en una institución de Primera División y menos y menos en el Zapriza arrastrando ese montón de errores técnicos y sobre todo la falta de compromiso de querer aprender. Y ellos lideran un camerino por encima de los grandes y los dirigentes se lo permiten. Yo le voy a decir una cosa, ¿cuántos partidos ha jugado Maynard Escobé, por favor? ¿Cuántos partidos ha jugado Maynard Escobé? Dígame cuántos partidos y cuántos partidos seguidos, 10, 15. Es que yo me acuerdo Jervie Drummond y Gerald Drummond que usted los ponía y siempre estaban. Y no los comparo por ser negros, los comparo porque tenían características futbolísticas parecidas. Gerald siempre jugaba, siempre jugaba. ¿Cuántos partidos ha jugado Maynard Escobé? Y ahí está, y están en un equipo y son los que lideran y los que un grupo de esta junta directiva está protegiendo. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Yo le voy a decir una cosa, comparan a Rolando Fonseca con David Ramírez, o más bien a David Ramírez con Rolando Fonseca, están totalmente desubicados. Totalmente desubicados. ¿Cómo va a a primero? Yo conocí a Rolando, Rolando tenía sus varas, pero Rolando nunca dijo, no juego porque esta uña me duele, o no juego porque me duele la cabeza. Y Rolando, cuando tenía 22 años, ya había metido 45 goles en clubes y 5 en selección. Cuando tenía 22 años, que son los años que tiene David Ramírez, David Ramírez lleva 18 goles, 3 con selección. O sea, Rolando a esta edad que tiene David Ramírez, llevaba más del doble de lo que lleva, en tres clubes y ya había jugado fuera. Entonces, no me vengan a mí a comparar a David Ramírez con Rolando Fonseca, por favor, alguien que se los diga. Es que yo no entiendo por qué nadie se los dice. O sea, defienden a un grupo de jugadores indisciplinados, que no progresan, que aportan poco, porque cada cinco partidos hacen una buena jugada, creen que lo tienen todo, porque están pensando más en ir a jugar en Europa, porque así ellos mismos lo han dicho que en el compromiso con la institución y se pasean en los valores que este equipo ha logrado a través de los años, se pasean en los valores que un grupo de jugadores, entre los que yo me considero que aporté, valores que llevan a campeonatos, a disciplina, compromiso, respeto por la afición. A mí nadie me va a llegar a decir que ahora sí hablo y no sé qué, porque yo me saqué líquido de la rodilla para jugar un partido con esa prisa. Entonces, a mí que David Ramírez no me venga a decir que no juega porque le duele la cabeza, yo me saqué, pregúntele, como decía el pinto, pregúntele hermano, ahí estaba con testigos, ahí estaba el doctor Willy Galvez y estaba Cristian, ¿cómo se llama? El masajista Roy, ¿qué apellido era? Ahí estaban, el hotel Hayat en Guatemala, le pedí la jeringa, doctor, no tengo que jugar mañana con esa prisa porque tengo que jugar, yo no puedo dejar este partido, deme la jeringa y me saco y me va a venir a decir un chamaco de estos que no juega porque le duele la cabeza, por favor, por favor, o sea, directiva, por favor, digamos, yo nunca he visto un equipo que con indisciplina gane algo, vea la liga, se está montando la liga, se está montando la liga, ¿por qué? porque la liga, este técnico, Torres, les guste o no les guste, a algunos, a Dexter Luis lo quitó por indisciplina y le dijo a Salvatierra, una más y se va también y acaso la directiva se puso con varas, con Torres, le dijeron lo que usted diga, señor, ¿por qué? porque a la larga la disciplina siempre gana, la indisciplina nunca gana nada, yo he visto jugadores muy talentosos, indisciplinados, no aportan nada al grupo y no ganan nada, entonces, a mí me indigna, me indigna esta situación, insisto, no porque hayan quitado a Justin, Justin perdió tres partidos y él se ha equivocado en el trato, ayer lo dijo muy bien Roberto Picado en su opinión, lo dijo muy bien, Justin, yo lo aprecio mucho, es mi amigo, y se lo he dicho a él, él se ha equivocado en la manera en que a veces trata en los medios a los otros, a los rivales y esas cosas se pagan, eso no tiene nada que ver con su rendimiento deportivo, por eso te digo, Justin no pudo haber salido por las razones que sea, pero es que no se trata de eso y después yo le voy a decir una cosa, Cristian Bolaño, lo quiero muchísimo, empezó cuando yo estaba en el Zapriza, pero yo no contrato a un jugador por tres meses, por favor, porque en el primer mes te tiene que poner a tono en el segundo mes, está pensando dónde va cuando termine el tercer mes, o sea, eso no tiene sentido, y Erika Balzeta, por favor, ¿dónde ha jugado Erika Balzeta? ¿en qué equipo se ha consolidado? Estuvo en la Universidad de Costa Rica, pregúntale a la Universidad de Costa Rica lo que le van a decir sobre él, en Orión, fue que estuvo, pregunte, entonces, yo entiendo, yo entiendo, yo estuve en Cartago, pregúntele a los que lo dirigieran en Cartago, yo no quiero quitarle el trabajo a nadie, pero es que hay que decir las cosas como son, ¿por qué? porque muy poca gente está diciendo las cosas como son, a mí nadie me puede decir nada, yo estuve en ese camerino más de cuatro, como 600 partidos, y sé lo que es, y sé lo que cuesta llegar a ese equipo, y sé lo que esa afición es, y sé que eso se respeta, y usted no puede, no debe darle poder a chamacos que no le han dado nada a la institución, pasándole por encima a técnicos y a jugadores más consolidados, están equivocados con eso, están equivocadísimos, y le están haciendo un daño a la institución, y le están haciendo un daño a los chamacos, porque cuando usted a los chamacos que no han ganado nada, los pone en un pedestal, a la larga les está haciendo un daño, y yo estoy en contra de eso, y se los digo hoy, ¿qué fecha es? ¿qué fecha es? 18 de septiembre, tolerando indisciplina, no se llega a ningún lado, no se llega a ningún lado, entonces por eso yo estoy indignado, estoy indignado por eso, ¿por qué? ¿qué fue Roy? ¿qué fue Roy? Le voy a dar un poquito de agua, le voy a dar un poquito de agua, no, 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 yo no sufro, yo me indigno, ¿ves? Y para que se quite la indignación, ¿por qué Roy? Porque usted sabe que en ese camerino todos, la mayoría de los jugadores que pasaron respetamos a esa afición, esa camisa, y a mí nadie me puede decir nada, porque yo pasé, insisto, y estoy sacando las rayas, ¿por qué? para que nadie diga que yo hablo sin bases, porque yo estuve en ese equipo y en Zaprins a mí nunca me llegó ni una carta de amonestación por indisciplina, ni de la junta directiva, ni nunca llegaron a poner una queja porque traté mal a un aficionado, nunca, pueden decir, me metieron dos, tres goles malos, lo que sea, en ese montón de partidos, pero que yo no respeté esa afición, que no respeté esa camisa, y que nunca lo di todo, eso no lo puedo decir, que no defendí los valores que nos heredó Guita Marín, que nos heredó Carlos Santana, que nos heredó Aristo Coronado, que nos heredó Vladimir Quesada, que nos heredó Benjamín Mayorga, que nos heredó Los Solano, Chico, toda la gente que pasó por ahí, Marcos, el respeto por esa afición, por esos valores, eso yo lo respeté y traté de inculcárselo a las otras generaciones, para que vengan cinco chamacos y se pasen en todo, olvídelo, por eso estoy indignado, Roy, y ustedes que me escuchan y que me tiren porque soy sapricista, todo el mundo sabe que yo soy sapricista y no lo voy a negar, y también soy sapricista para decir lo bueno, pero también para decir lo malo, se están equivocando con esa actitud y insisto, Justin, no pudieron haber quitado, no pasa nada, no pasa por ahí, pasa por la tolerancia a la indisciplina y porque no soporto que un jugador de esa prisa diga que no juega porque le duele la cabeza, eso no cabe, no cabe dentro de mi compromiso por una institución y ahí termino, Roy, y pásenme el agua.